Débil del alba El día de los desventurados, el día pálido se asoma con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris, sin cascabeles, goteando el alba por todas partes. Es un naufragio en el vacío, con un alrededor de llanto. ¿Por qué se fue de tantos sitios la sombra húmeda, callada, de tantas cavilaciones en vano, de tantos parajes terrestres en donde debió ocupar hasta el designio de las raíces, de tanta forma aguda que se defendía? Yo lloro en medio de lo invadido, entre lo confuso, entre el sabor creciente, poniendo el oído en la pura circulación. En el aumento, cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba, a lo que surge vestido de cadenas y claveles. Yo sueño, sobrellevando mis vestigios morales. Nada hay de precipitado ni de alegre, ni de forma orgullosa. Todo aparece haciéndose con evidente pobreza. La luz de la tierra sale de sus párpados, no como la campanada, sino más bien como las lágrimas. El tejido del día, su lienzo débil, sirve para una venda de enfermos, sirve para hacer señas en una despedida, detrás de la ausencia. Es el color que solo quiere reemplazar, cubrir, tragar, vencer, hacer distancias. Estoy solo entre materias desvencijadas. La lluvia cae sobre mí y se me parece, se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto, rechazada al caer y sin forma obstinada.